Seas como seas, ames como ames, nunca te olvides de las muestras de afecto. Recuerda que el que está en guerra consigo mismo se olvida de la muestra de afecto hacia los demás. El amor es un milagro que no tiene explicación, pero cuando sucede de forma natural, déjame decirte que cambia vidas, que cambia personas, que trae consigo una dicha que no se puede explicar. Así que si eres de las personas que creció acostumbrada a evitar las muestras de afecto, intenta el día de hoy comenzar a cambiar eso de tu vida. De verdad que cuando nosotros empezamos a mostrar nuestro afecto hacia los demás de forma sincera, transparente, desinteresada, nuestra vida y nuestro entorno va a cambiar. Primero vamos a dejar de estar en guerra con nosotros mismos. Después nos vamos a sentir más satisfechos, más plenos, más felices. Vamos a sonreírle a la vida y aparte de todo, créanme que nos vamos a evitar penas a futuro. De repente no nos damos cuenta que la vida no está comprada, que la vida se esfuma de un día a otro y que no demostramos esas muestras de afecto a nuestros seres queridos. Y lamentablemente cuando ya no están con nosotros, queremos devolver o regresar el tiempo para poder decirles cuánto los queríamos, para poder mostrarles con un beso, con un abrazo, con un papacho qué tan importantes eran para nosotros. Hazlo ahora que estás consciente, hazlo ahora que estás con vida, hazlo ahora que están en vida. Recuerda que las muestras de afecto son importantes tanto para nuestros hijos, para nuestros padres, para nuestra pareja, para nuestras amistades. Si nosotros empezamos a dar esas muestras de afecto, vamos a ser personas más seguras de sí mismas. Vamos a crear armonías distintas en nuestras relaciones interpersonales. Vamos a ser personas más plenas. Así que olvídate de esos desapegos emocionales y es momento de comenzar con las muestras de afecto. Que no te importe cómo sean las demás personas. Si tú tienes el cariño y el amor para dar, demuéstralo. No te cobran nada por esas muestras de afecto. No las ahorres porque no te sirven de nada guardadas. Es momento de dar las muestras de afecto para con tus seres amados. Desintoxica tu vida y deja de estar en guerra contigo mismo. Yo soy Toto Camacho y nos vemos hasta la próxima.